¡Ministro! ¡Escucha! ¡El bono es un derecho! ¡Ministro! ¡Escucha! ¡El bono es un derecho! De esta manera los trabajadores profesionales de la salud de la dirección regional realizaron un paro nacional en demanda del bono de la salud pública que el ministerio no está cumpliendo con este sector de trabajadores. El paro nacional convocado por nuestros padres a nivel del ministerio de salud es justamente por eso, por el bono de salud pública que no ha sido considerado dentro del decreto 1153. Este decreto fue aprobado en septiembre del año 2013. Lamentablemente hemos sido excluidos de este bono. No se ha homologado. No, no, no. De este bono no nos han dado a Minsa, Direzas y Redes. Ysela Espinosa Castormonte denunció que lo consiste la República por Ancash. No están apoyándolos en la propuesta de los trabajadores profesionales de la salud. Definitivamente lo hemos hecho. Y me da una pena decir que nuestros cinco congresistas a quienes nos hemos acercado y le hemos dejado nuestro documento, simplemente lo que han hecho es derivarlos acá a la sede de la dirección. Espinosa Castromonte dijo también que ellos no reciben recursos económicos por concepto de productividad, pese a que trabajan con metas en diferentes programas de salud. No estamos considerados nosotros tampoco. Para la opinión pública, los únicos que reciben ese bono es personal administrativo. Con esto quiero aclarar que enfermeras, obstetrices, médicos veterinarios, nutricionistas, psicólogos, químicos, biólogos, no recibimos esa productividad. Los trabajadores profesionales de la salud también informaron que los nuevos funcionarios que están designando el gobierno regional de Ancash no cumplen con el perfil que exige cada dirección de área. En estos momentos ahora ha ingresado una administradora, no, claro, es una CPC que se va a hacer cargo de la dirección de salud individual, cosa que eso nosotros nos llama la atención. Enterándonos fuimos al gobierno regional, nos hemos entrevistado con la gerente de desarrollo, se nos ofreció que iba a tratar de anular esta resolución y que iba a dar al profesional de la salud para que pueda continuar con su trabajo o de lo contrario cambiar por un personal de la salud pero hasta el momento no lo ha hecho.